Este domingo 5 de junio vamos a poder realizar la fiesta que todos estamos esperando, el Pericón Nacional vuelve a la Villa 25 de Mayo, con una grilla que quedó conformada por César Moyano, Emanuel Contalba, los guardamontes, luego se va a presentar el gran Pericón Nacional junto a la banda de policía, para luego cerrar con los chimenos. Así que estamos apostando nuevamente a un Pericón multitudinario, donde todos podamos ir a disfrutar en familia, a ir a comer un rico locro, unos ricos pasteles y está todo listo con la misma técnica, con el mismo escenario y con todas las ganas de recrear esta gesta patriótica, que no la pudimos hacer el mismo 25 de Mayo, pero que este domingo sí la vamos a poder disfrutar. Vamos a estar arrancando alrededor de las 12 horas con toda la actividad artística, así que, bueno, justamente para aprovechar el calorcito de la siesta y estaremos largando el Pericón entre las 14 y las 14.30 horas. Son varias las áreas del municipio que están trabajando específicamente para que se realice esta fiesta y además va a haber stand de cada una de las áreas para tomar información, para poder comunicarse con cada una de ellas. Casi todas las áreas del municipio van a estar involucradas y van a estar presentes ese día. Lo que no dije es que va a ser en el bajo detrás del fuerte. Ese es el espacio que se recuperó y que se trabajó mucho para que esté en óptimas condiciones, como lo van a encontrar. Se va a hacer el operativo, como siempre, de ingreso por la Rotonda del Cristo y regreso por los coroneles. Y hacerse de mucha paciencia, porque todos queremos ir a disfrutar al mismo momento, en ese mismo lugar. Está todo dispuesto para que esté lo mejor organizado posible, para que todos encuentren un estacionamiento, que todos puedan llegar tranquilos. Es un día para ir a disfrutar, para ir a pasear, para salir tranquilos en familia. Así que tómenselo con tiempo, tómenselo como un paseo y como un disfrute con el otro en un día para recordar nuestras fechas patria.